A ver, ¿qué te pasaría a ti? Bueno, yo ya conozco una historia, ¿sí? No, una, dos. ¿Qué pasa con un hombre, un juez, que quiero que lo veamos al aire? Un juez que estaba 40 años casado. Y se hace un examen de ADN. Con los hijos. Ningún hijo era de él. Ni uno. ¿Y cuántos tenía? Tres, creo tres, o tres. Mira, veamos el video un cachito, ahí está el video, mira. Qué pobre hombre. I have been married for 51 years. Got two sons. 42 and 40. Damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test. See if any of us had a kidney good enough for my brother. Found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. Of course, the only good thing is, I know, it's not my fault that those two idiots got dumped into this world. Well, I thought they took after their mother. Instead, they take after the plumber or the postman or the milkman. Yeah, they were milkman back when they came around. I mean, I'll go home. Start drafting up some divorce papers. See if I can't get free of that crazy bitch. I mean, I stayed with them for the sake of the children. And the grandchildren. There ain't no kid of mine. I mean, I'm not a kid. Qué fuerte. Fuertísimo. Terrible. Terrible. A la larga, las mentiras son de patitas cortas. O sea, a la larga, por alguna razón... Ay, tiene... Estaba viendo por un riñón para un hermano. Cuando... Y él no le cuenta a la señora. Puede que no te descubran cuando no hay un accidente. Cuando si hay un accidente y se requiere sangre. Y se ve la compatibilidad de la familia. Qué terrible. Y descubres con que... A ver, ¿cómo es la cuestión? A ver, para. Y te das cuenta que ninguno de tus tres hijos es tuyo. Me muero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de esa mujer que... Que se guarda ese secreto y no es... Y lo corta, porque... Mira, mira, la verdad es que... Si tiene 40 años, tiene 42 años casada. Saca la cuenta que tiene más de 60. De que hay sólamos. Pero si habla de nietos y bisnietos. Claro, claro, por supuesto. Cuesta terrible. ¿Tú crees que el mismo dolor, este juez... Que lleva 40 años, ¿no es cierto? Pensando que son sus hijos... Y recordemos que la memoria acá es muy frágil. Hay una persona en el mundo del espectáculo que también hizo creerle a su marido que era su hijo. Y resulta que era de otra persona del espectáculo. Y esa familia, durante cuatro años, creyó que era su nieto. El hombre creyó que era su hijo. Los tíos creyeron que era su sobrino. Y no era, pues. A mí, yo me muero. Mira, me trato de ponerlo en la posición del señor y me muero. Me muero. Pero es la decisión que tienes que tomar. Llegar a tu casa y decir, hasta aquí no más llegamos. Pero se arruinó tu vida. Es lo mismo. Yo eso... 40 años, Raquel. Sí. 40 años aguantando una mentira. Además, dice... Yo la aguanté a ella por los niños. O sea, el gallo más encima se postre... Además, dice que son buenos para nada y que todavía lo está ayudando. Los dos hijos. No es que son buenos para nada. Yo conocí la historia... Yo la conté también una vez aquí. De una amiga mía de hace muchos años. La dejé de ver hace muchos años. No porque hubiéramos peleado ni nada. Porque cada una tomó un rumbo distinto nomás, pues. Tenía ella tres hijos. ¿Tres? Dos de los hijos no eran del marido. ¿Era uno de cada uno? No, eran dos de un hombre. Ya. De un amante que ella tenía. Y... Cabra estupendo. Bueno, mozo. Los chiquillos, los conocí cabritos. La última vez que los vi, los vi en el negocio que yo tenía. Ya hombre, ya tremendo, pero estupendo. Yo decía a Dios, ¿y si se llegan a tirar el padre que no son sus hijos? O sea, quiero que entendáis eso. Yo creo que lo... A ver. O sea, ¿tú sabías? Yo sabía. Ya, es que yo también estuve en una situación muy similar. Yo sabía, pero el papá no sabía. Entonces yo me sentía pésimo. ¿Cachai? Porque tú estás y de alguna manera... ¿Y tú eres amigo del papá? Pero no es tu problema. No, no, no. Pero lo conocía. Pero de alguna manera te sientes cómplice. No, no es tu problema. No es mío. Yo no tengo que darle explicaciones a nada. Pero fue terrible. Yo le tengo que darle explicaciones por mis conductas. ¿Y cómo se dio cuenta que no eran hijos de él? No, que yo sepa no. Hasta el día que yo estuve con ellos, nunca se vieron. Nunca se vieron. No, nunca se vieron. Yo te digo, puede que pase el tiempo. Puede que pase el tiempo. Se mueran los dos. El supuesto padre y la madre. Que a los hijos. Pero curiosamente después, a lo mejor, por ADN, alguna cosa, no fuiste incompatible. Qué raro esta cuestión. ¿Cómo? Si mi mamá tenía RH negativo y mi papá tenía no RH negativo. ¿Y por qué no sostiene? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? También a la larga, a lo mejor, puede resultar que se den cuenta. Pero como te digo, yo hasta el día que los vi. Pero hay muchos hombres que lo han hecho leso. Sí. Han pasado por hijos que no son los papás. Bueno, menos mal que los míos son igual al padre. Dicen que hijos que se parecen al padre honran a la madre. Honran a la madre. Oye, yo conozco un caso bien cercano. O sea, ¿viste? Ahora empiezan a salir los casos. No, no es familia. No es familia. Es un caso que me lo contó una persona cercana, pero que es gente en común. Matrimonio. Matrimonio llega y sigan a casar y ella le dice al futuro marido, me voy a una despedida soltero y nos vamos a Punta Cana. Punta Cana con las amigas. Vuelven, listo, todo el tema. Se casan, ella se queda esperando guagua. Nace la guagua y la guagua negrita. ¡Oh! Y el marido dice, ¿qué? ¿Negrita? Negrita. ¿Qué? Imagínate el marido. Me muero. Y ella, ¿no? O sea, este hijo no es mío, es tuyo. No, no es mío, no. Bueno. Y él le dice, el marido le dice que se va a separar automáticamente. Él le dice, hagámosle un examen de ADN. Hacen el examen de ADN. Y el ADN. Y el ADN. Sí, pero el antepasado. Exacto. Entonces estudiaron los ancestros para atrás y se dio que una de las familiares de él, que parece que fue su mamá, se había metido con su padre. Exacto. Y finalmente él se da cuenta de que no era hijo de su papá, sino que había sido hijo de una aventura la mamá. No. No, heavy la historia. Y le salió el gen en el hijo de él. Claro, pero mira, también acá, que yo lo vi en una revista de papel cuché. No, te prometo. Una hija suiza, Montetú, que no me acuerdo lo que fuera, casado con los dos blancos rubios de ojos azules. Tienen dos niños preciosísimos. Niños más hermosos, se ve la fotografía, los cabros rubios, buenos blancos. Y sentado con ellos, un negrito. Pero negrito, negrito. Charol. Ya. Ahí uno dice, está adoptado. No. Hijo de ambos. Antepasado. Tata al abuelo, cruzándose la línea con una negrita. Es claro. Pim, pirim, pim, pim. Y viene el gen pegado después de cuatro generaciones. Exacto, el gen se puede repetir después. Me muero, me muero. Imagínate, bueno, olvídate de las coas, porque además le generó un problema en el matrimonio. Y ella se separó de él por haber dudado de ella. No supe ese detalle. Ay, pero me di guapo. Pero claro, pero creo que ella está muy sentida porque se va a chutar. Bueno, pero aquí hubo una historia que yo... Estáis dudando. No quiero que se ríen, pero fue una historia de verdad. Por favor, no piensen que un invento. Bueno, hace muchos años atrás, yo te diría, estamos... Yo tenía unos 30 años. Ya. Tú tienes que haber escuchado esta historia. Bueno, yo soy mucho menor que tú. Y a los 30 yo tenía 8. 12. Tú tienes razón, eres mucho, pero puta que te veis vieja al lado mío, ¿verdad? Que te veis vieja al lado mío. Oye, fíjate tú que... Nace una guagua en la clínica alemana o en la bitacura. Ya. Con síndrome de Down. Que a la cagá. Llanto en la mamá, llanto en el papá, qué sé yo, porque puta... Complicado. Vamos a pechugarlo, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Vienen los exámenes y todo lo demás y el doctor le dice, este guapo no tiene síndrome de Down, este guapo es china. No. Era de padre chino. No. No era del marido. Tenía los rasgos. Los rasgos del síndrome de Down. Chinito, todo, como un niño. Entonces, inmediatamente dije, síndrome de Down y el marido dijo, bueno, vamos a pechugar hasta el final, pues, mijita, ¿qué vamos a hacer? Sí, ella lloraba también ella. Pero el doctor después le dice, oye, un momentito, es que hay un error grave, ¿no? Nosotros tenemos este niño como un niño enfermo, no hemos tenido una enferma, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Este niño es chino, este niño es asiático. Es que no te puedo creer, el pati lo que está encontrando. Tú te llevará a su guagüita e irse, irse, por. Es que este dinero, ¿ah? Porque salieron del país. ¿Pero se separaron? Estoy hablando de los años 80, más o menos 80. ¿Se deben haber separado o se hizo algo el chino? Ah, se separaron. Sí, pero volaron, volaron, volaron. Quedó todo en la nubulosa, nunca más se supo de ella, nunca más se supo de la agua, nunca más se supo de la familia, nada, nada, todo. Pero eso ocurrió aquí en Chile. Pero, Chile. Es que no te puedo creer. Sí, sí. Solamente por los rasgos. Era empresario. Era un presión reconocido. ¡Oh! Los rasgos. Los rasgos da la sensación que fuera. Claro, claro. Que ofreces, pero no. ¿No es el chino que traje en la tele ahora? ¿No era el hijo chino? Sí. ¿Es un chino? Claro. Capaz que sea el chino de la tele. ¿Por qué sea el hijo? El hijo. Yo cuando fui, cuando tuve al primero, andaba traumado con el tema del hospital de Talca, ¿te acordáis que cambiaron a la guagua? Ah, uno siempre. Entonces yo le metí con un plumón, le hice una raya. Yo pensé que está ahí traumado, que no era tu hijo. No, po. Dije cuando... ¿Cómo estabas hablando eso? Si estabas hablando del tema. Es que cuando se lo llevan, tú no decís, ¿no cachai dónde va? Ah, porque está ahí en la... Sí, porque se cambian las cosas. Entonces yo llegué, me acuerdo, con plumón rojo, pa, mierda, después de que lo limpieron, pa, plumón rojo. Y después fui, estaba con la patita, con el primer rayadito. Ah, le rayaste la patita. Le rayé la pata por cualquier cosa. Es que estaba traumado. Ojo, que han cambiado guaguas en clínicas también más... No solamente en hospitales públicos. Exactamente. ¿Cachai? Han pasado cosas, po. Imagínate una cantidad... Eso fue un escándalo. Eso fue un escándalo en ese tiempo. Un escándalo. Yo me acuerdo de esa cuestión. Tú soy hija de tu papá y de tu mamá. Sí, tú también. No, yo de tú no te puedo decir nada. Oye, Pati. No puedo decir nada, pero soy afortunadamente mi hijita que limpieza los hijos con mucho amor de mi padre y de mi madre. Y fui procreada con amor, con cariño y con respeto para su conocimiento. Aparte que tenés igual a tu papá. ¿No tenés por dónde? A mi abuela. A tu abuela. A tu abuelita Raquel, sí. Por eso me quieres tú. Te odio, weón. Oye, han habido escándalos peores. Como por ejemplo, inaugurar un hospital con puros actores. Claro, de veras. Que el hospital de Curepto. Que el hospital de Curepto. Que el hospital de Curepto. Que el hospital de Curepto también. Que el hospital de Curepto también. Que el hospital de Curepto también. Y ahora el hospital de Curepto también, ¿no? En el matinal cuando pasó eso. Y de repente, ¿qué? Inauguramos un hospital espectacular. Y no había ni un doctor adentro. Era puros actores. Era puros actores. Ay, qué genial. Esas han pasado cosas chiles. Cosas curiosas, pues. Ah, claro. Cosas curiosas. Como a las preguntas del doctor. Oye, qué pena el juez me quede pensando. No, terrible. Qué dolor que debe sentirse. Por eso que yo soy partidaria. Mi opinión. Es que cuando tú adoptas un niño, tú tienes que decirle que se ha adoptado. No puedes decirle que no. ¿A qué edad le pueda entender? ¿A qué edad? Hable de la que pueda entender. Que pueda entender. No puedes dejar que pasen los años. Ni que esa persona se haga adulto. Y que no. Porque qué rico saber que me criaron, me adoptaron, me criaron. Y me crió una familia maravillosa. Que me dio, como decía la niñita que te conté, yo fui elegida. Tú eres por consecuencia. Yo fui elegida. Fue elegido ese niño. ¿Por qué mierda las mamás o los papás? Bueno, están teniendo su derecho. Cuando se enteran adultos, viene la pena, viene la rabia. ¿Por qué usted no me lo dijo? Reaccionan distinto. Claro, claro. Uno conoce muchos casos de eso. Las mamás o las papás no les quieren decir. Es una estupidez soberana no decirle. Resulta de que yo estaba en Estados Unidos en esos años. Llevo una noticia que te deja con el corazón en la mano, pero al mismo tiempo feliz. Un matrimonio que tenía nueve hijos. Nueve. Eso es muy poco usual en Estados Unidos. Y resulta que a ella le viene un cáncer tremendo. A ella. Yo también creo que lo contigo, lo conté en la radio. El resultado es que estaban pasando por una situación económica bastante complicada. Ella no podía trabajar, trabajaba él. Se hizo una película maravillosa de eso. Donde lo pasaron, como show en el fondo, que fue para que la gente lo conoce. ¿Te acuerdas de un programa que era así como Los Récords? Ah, sí. Que lo pasaban en China también. Que eran Los Récords de Guinness. Claro. Ellos salieron en Los Récords. Perfecto. Y resulta de que ella habla con su marido y le dice que la única forma de que ella se pueda morir, tranquilo. Tranquila. Porque él no los va a poder tener a los nueve. ¿Cómo tienes a los nueve? Y ella nacía, pe, 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 el mayor, mayor, catorce años. Para que tengáis una idea. Entonces le dice, ¿por qué no ponen un aviso en adopción? Y él casi se muere, casi se muere. Había una pareja de bellizos. Le dice, ¿te vas a quedar solo? ¿Cómo vas a trabajar? Yo te ayudaba a trabajar y podíamos mantenerlo. ¿No vas a poder lograrlo? Alguien tiene que ver la niña, que era la más chiquita. Y ponen un aviso y él lloraba. No te voy a imaginar ahí. ¡Uy, qué fuerte! Nueve hijo. Parten y llegan los primeros adoptados, que fueron los más pequeños. ¿Ya? Las más pequeñitas. ¿Los mellizos? Adoptados. Lleva unos tres años. ¿Los mellizos no los separaron, los adoptaron a los dos? No, separados. Y empiezan a adoptar y se paran a los mellizos. Niñita y niñito. O se paran. Y se va la niñita, no me acuerdo, y se los llevan. Pero el último que queda no lo adopta nadie, porque tenía 14 años. No lo adoptaban. Hasta que pasa el tiempo. Un año pasaría, que no me acuerdo bien de la historia. Y llegan a otro y se llevan al niño que tenía entre 13 y 14 años. ¿Ok? Pasaron los años, como han pasado los años. Muere ella, él queda solo. Y estos... Guinness, estos recos de Guinness... ¿Los juntan? Tratan de juntarlos. Y aparece la más chica, aparece el que viene, aparece... Y empiezan a llegar al estudio. No. ¿Cachai? Tuvo que llegar a la unidad coronaria, güey. Yo estaba viendo este muestre de Estados Unidos. Yo gritaba en la casa, yo gritaba llorando. Te lo juro, es que es terrible. Empiezan a llegar, se abrazan los hermanos, se abrazan los gemelos, los bellizos. Se encuentran todos, listo. Y llega hasta el octavo. Y no aparece el noveno. Y todos se abrazan y lloran, porque el noveno murió. Son una música. Sobre la cortina y aparece un militar con chelalora. Militar, un militar con grado, era el hermano mayor. No. Te lo juro por mi madre que es una historia maravillosa. Nueve hijos. Es una película muy linda. Y el papá no lo muere. No me acuerdo si el papá murió también. Pero se crearon entonces en otras familias. ¿Qué era? Adoptado, pues. Adoptado y se juntaron después. Y el récord de Guinness. Entonces, buscaron esta historia de los nueve niños adoptados y los juntaron a los nueve. Pero el mayor era militar con grado. ¡Qué fantástico! Ellos pensaban que había muerto y lloran cuando no llega. Porque tocaban una música. Y entraban. Y no entran, no entran, no entran. Y empiezan a abrazar y lloran. Por su hermanito mayor, que también su hermano mayor, se preocupaba de todos los demás. Y empiezan a abrazar y empiezan a abrazar y empiezan a abrazar y empiezan a abrazar. Y se abren unas cortinas traseras. Aquí tengo el programa. Y aparece un tipo alto. Con chelarona, con guachabaja, con guachaloro, con guachaloro. Que te encantan. No, 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 no. Estoy hablando de serio, te juro. Ver la reacción del público. La reacción del animador, que ya sabía la historia. La reacción de sus hermanos. El impacto. Muy maravilloso. Oye, ¿y el papá estaba vivo? No, de ahí no me acuerdo. Pero aparece el padre ahí. Es que estoy medio sordo esta orejita. Ahora el papá se debería haber quedado por lo menos con dos o tres. Pero eso es problema de ella. ¿Por qué te gusta meter? Oye, no me cagué en la historia. La gente está llorando en la casa y vos venís con esa huevada. ¿Qué te metís? ¿Qué es lo que te metís? Córtate el pelo, huevada. ¿Qué es lo que te metís? ¿Qué crees el pelo? Que le descuente. Que le lleva 400 minutos. Es que igual. Igual mandona. Ya, pues si queréis dar el king king. Pati, igual dio una adopción a nueve. Sí, por lo menos, sí. ¿Cómo se quedó sola? En las condiciones que ellos vivían, no se podía quedar. No se podía quedar. Yo encuentro, y esto es bien personal, que cuando tú entregas en forma consciente, no porque te moleste, ni porque, ah, que está huevada, me vení con este hueón. No, no hay un acto más maravilloso, no hay un acto más maravilloso en la vida, que entregar un hijo en adopción para que tenga una mejor oportunidad en la vida, porque conmigo no la va a tener. Pero te quiero hacer algo. No la va a tener. ¿Tú lo anchacarías? Si yo veo que yo me voy a morir de hambre, no quiero... Bueno, hay papás que dicen, yo me voy con mi cabrón, sigo y me muero de hambre con él. ¿Por qué te vas a dejar de morir a tu hijo tú? No, porque... Darle lo mejor. Darle lo mejor. Me voy a morir, me voy a desangrar, pero contigo va a tener la oportunidad de crecer, de ser alguien. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas tú con respecto a que un hijo adoptado quiera buscar a su papá de origen? A su papá genético. A ver, yo no encuentro el raro en qué sentido. Pasa harto. Sí, tengo entendido porque se lo escuchó una psicóloga que decía de que nosotros humanos necesitamos buscar nuestro origen. Cuando lo tenemos, no necesitamos. A mí no me interesa saber cómo era mi tata y abuela. Yo tuve mi abuela y tuve mi mamá. ¿Me entiendes? Ok. Tengo entendido que el hijo, cuando es adoptado, generalmente trata de ver qué fue para atrás. Pero yo hago una pregunta. Cuando a ti te adoptan, guagua, de dos meses, tres meses, y pasan 40 o 30 años, ¿qué interés tengo yo? ¿Dónde encontrar a mi mamá y a mi papá? Sí, claro. Sobre todo si me dieron la posibilidad de llevarme al extranjero. ¿Para qué voy a venir a ver dónde viven la población? ¿Me habrían dado la misma posibilidad? No, pero yo creo que hay una curiosidad genética. Puede ser. Como que tú quieres saber, a ver, ¿me pareceré a ellos? ¿Se parecerán a mí? ¿Por qué me dieron adopción? Quiero preguntarle. O eso también, tener una conversación. Oye, a propósito de eso, yo no sé si ustedes se recuerdan la película La Decisión de Sophie, que la actriz era la Meryl Streep, que estaban en la guerra, ella tuvo una relación con... Ella era refugiada, tuvo una relación con un capitán alemán y él le dice, en la única manera que yo te puedo ayudar, ella tenía dos hijos, es que los hijos, los niños mueren. Te doy la posibilidad de que elijas que viva el hombre o la mujer. Se llama La Decisión de Sophie. ¿Me suena? Uy, qué jefe. Fíjate que... Y decide por qué. Yo creo, ayer yo la estaba comentando, no estoy 100% segura, no estaba conversando con una que son tontos arriba. Ya, pero... Estaba conversando con una amiga y creo, ella me dice, yo recuerdo que parece que eligió a la mujer. ¿Por qué? ¿Tiene algún...? Porque se podía reproducir, no sé. Se podía reproducir, no sé. Sí. ¿Te imagináis tener hijos y tener que elegir cuál vive y cuál muere? Mátame a ti, no, mátame aquí y te he hecho con mis cabros. No, es que... No, ella iba a estar viva. Mátame a mí, ¿por qué? Yo me voy con los dos, yo creo. Yo también, yo me voy con los dos. Yo me maten los dos. ¿Sabes qué? Perrito, mátanos los tres. Es que le va a quitar la posibilidad a uno que vive en... Ese uno se va a quedar pensando en que yo, ellos me salvé y mi madre y mi hermano. La decisión de Sophie se llama, por la Marela Strip. Yo encuentro que hay historias, de verdad te digo, no sé, tal vez porque yo soy más fría, no tengo idea de mi forma de pensar o de actuar, si ya pasaron 30, 40 años, no tiene sentido, papá, no tiene sentido. ¿Por qué? Yo siempre he creído... ¿Creo yo? No, no, sí, y es súper respetable. Yo creo, Pati, que algo pasa en la genética de las personas, como de adentro, que dicen, como cachai, como que van y buscan, 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 hasta que encuentran. Si eso es lo más heavy, porque a veces no tienen ningún contacto. Yo te voy a hacer la pregunta, te voy a hacer una pregunta, a ver cómo un mal a van a responder. Ya. Juguemos al que... Pero eso es como el chino llorando. ¿Qué, pues, Pati? Quiero saber de mi mamita, ¿por qué me chico de la adopción, mi mamita? No, Pati. ¿Tú tampoco querías? No, si yo supiera que soy adoptada, yo no... Yo feliz con los papás que tuve, no me interesa. Mira, mira. Quiero saber de mi mamita. Quiero saber qué origen tuve yo. Y la empiezo a buscar, y esta persona que está adoptada tiene un excelente pasar, vive en un excelente lugar. Pim, pirim, pim, 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 pim. Ok. Descubre a su mamá, descubre a su papá, y ellos, uno, vende en la feria, vende no sé qué, y la mamá vende cuchufrío en la calle. Y mi pregunta es... ¿Quieres seguir viendo a los papás? ¿O borras ese pasado? Ah, bueno, ese es un gran tema. Sí, hay un porcentaje que yo creo que se olvida, y hay un porcentaje que los ayuda, si es que tiene buena situación. Ahora, lo importante es que tú no vas a cambiar lo que tú has vivido, tú. Como yo he escuchado gente que dice, mis papás son mis papás adoptivos, digamos. Esos son mis papás, y el otro es el que me dio la vida genéticamente. Pero igual hay una curiosidad. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó en ese minuto? Te perdiste la pega, no tenías la emoción. Pero yo conozco el caso muy de cerca. Tal vez demasiado de cerca. ¿De una persona que le dio nada? Mi familia. ¿Tu familia? ¿Lo dieron en adopción? Llegó a la casa y se dieron cuenta que era hijo de mi abuelo. ¿En serio? Ah, pero igual era... No, pero nadie sabía. Nadie sabía. Lo crió mi abuela. Nadie sabía. ¿Y tu abuela sabía quién era? Nadie sabía. Era hija de un señor. Pero no era el señor. Bueno, eso son cosas pasadas. Sí. Y resulta de que él necesitaba por el apellido, porque no tenía el apellido, necesitaba unos documentos. Y pasaron los años. Los años, los años. Era un hombre ya. Y llegó a la casa de su familia, porque fue de la queda normal, digamos. Estaba la señora de edad, que era la mamá de la mamá. Y estaba la foto del papá. Le dice, mira, ahí están tus padres. ¿Se equivocó usted, señor? Mis padres están allá, en tal parte, en catedral. Ahí está mi mamá y está mi papá, mi padre. No, pero yo soy muy feliz con los padres que te han enseñado. Pero lo que necesito es que usted me entregue este documento. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Bueno, yo conozco un caso.